Muy buenos días tengan habitantes del mundo, he pedido un poco de tiempo a las redes sociales para darles un aviso breve y de suma importancia. Bueno, antes que nada a los amantes del anime y a todos mis fans les traigo una noticia que los sorprenderá. Haré todo lo posible para que les sea placentero y bastante entretenido, este será un aviso único. Déjeme presentarme, mi nombre es Sil y me imagino que mucha gente ya conoce el coronavirus. Ese virus que ya ha conseguido eliminar a muchas personas gracias a que es altamente contagioso y es por eso que estoy aquí. Para lograr infectarlos tienen que entrar en contacto con alguien infectado y les agradezco a todos aquellos que se están cuidando en estos días, pero no se preocupen, juntos venceremos al COVID-19. Cualquiera se puede infectar con tan solo una pequeña partícula de saliva que se puede encontrar en el aire o en cualquier superficie, pero no se alarmen, juntos venceremos a esta pandemia. He decidido lanzar una invitación a resguardarte, será otro de los juegos de Cell. El lugar será tu casa, ahí estarás preparado con lo necesario. Si uno de los participantes que juega llega a desobedecer las instrucciones sanitarias, será reemplazado por otro. Pero, lávense las manos constantemente y no lo tomen a broma, si hacen caso a los consejos podremos vencer al coronavirus. Deben seguir unas reglas básicas, así que presten mucha atención, si estornudan por favor no se olviden de hacerlo en su antebrazo y no saludar de mano. Y quiero que se tenga un poco de conciencia, así que si salen a la calle, solo háganlo si es sumamente necesario. Pero si en determinado caso llegan a presentar síntomas marcados por las autoridades sanitarias... Es necesario acudir a los centros de salud de este planeta como prevención. No deben permitir que les domine el miedo, juntos podemos vencer. Todos tienen que vivir. Maldito Cell. Ese será el trato entre ustedes y yo, participen todos aquellos que quieran erradicar esta pandemia. Si es que no quieren terminar así... No lo olviden, quédense todos en casa.